Enhorabuena y cambiamos de información, el secretario de la Semarnat, Juan José Guerra Abud, asegura que este año se tiene como meta plantar 75 millones de árboles en todo el país. Antonio nos tiene todos los detalles. La meta de reforestación para este año es de 180 millones de árboles en 175 mil hectáreas, las cuales serán reforestadas con ayuda del ejército mexicano, así lo anunció el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, en el Parque Ejidal de San Nicolás Totolapan, durante la presentación del Proyecto Nacional de Reforestación y Cosecha de Agua. Este año, con Afor, estimamos deberá estar sembrando del orden de 180 millones de árboles. Estos 180 millones de árboles nos van a permitir reforestar 175 mil hectáreas. Además, el funcionario federal señaló que se buscará que estas reforestaciones sean más eficientes y con mayor número de sobrevivencia de las plantas. Este año, el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, nos ha dado instrucciones para poder hacer más eficiente la labor de reforestación. En este caso, no se trata solo de sembrar y sembrar y sembrar árboles. En este caso, se trata de sembrar árboles y garantizar que la supervivencia de los mismos se pueda garantizar. En el evento, el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Sinfuegos Cepeda y el titular de Semarnat, Juan José Guerra Bud, recibieron el Estudio Nacional de Cuencas Sustentables, elaborado por los investigadores del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el cual permitirá ubicar los lugares prioritarios para reforestar de manera estratégica con la finalidad de contribuir a la recarga de los acuíferos más importantes del país. Al respecto, Juan José Guerra Bud agradeció el apoyo que el Ejército Mexicano ha dado a la Semarnat durante los combates a incendios forestales y en las campañas de reforestación. Yo no puedo iniciar este mensaje sin antes expresarle al general secretario de la Defensa mi agradecimiento, mi sincero agradecimiento, no solo por estar aquí, sino por el esfuerzo que están haciendo las Fuerzas Armadas y por la actitud que el general secretario está asumiendo para el cuidado del medio ambiente. En su oportunidad, Gerardo Camacho, representante ejidal de San Nicolás Totolapan, pidió a las autoridades federales ir más allá en su política ambiental. El Proyecto Nacional de Reforestación y Cosecha de Agua también es apoyado por la empresa Coca-Cola de México, la cual inició sus trabajos hace seis años y a la fecha han plantado cerca de 55 millones de árboles en 54 mil hectáreas en los 31 estados de la República Mexicana con la asesoría de la Asociación ProNatura. Reportó Antonio Aranda.